tróficas golpean Nepal en septiembre de 2024, transformando la celebración del festival Dashain en una crisis nacional. En solo 36 horas, Katmandú registró 310 milímetros de lluvia, una cantidad sin precedentes que superó todos los registros históricos. Con 87 fallecidos, 72 desaparecidos y miles de personas afectadas, Nepal enfrenta una de las peores crisis humanitarias de su historia reciente. Mientras las operaciones de rescate continúan, Nepal lucha contra el tiempo para salvar vidas y enfrentar las consecuencias a largo plazo de este desastre natural. Nepal se preparaba para celebrar el festival Dashain, uno de los más importantes del país. El 23 de septiembre, los meteorólogos advirtieron sobre lluvias intensas que comenzarían esa noche. Pocos imaginaron que esta predicción se convertiría en el preludio de una catástrofe sin precedentes. ¿Cómo pasó Nepal de la anticipación festiva a una crisis nacional en cuestión de días? El 27 de septiembre, las lluvias comenzaron a caer con una intensidad alarmante. Un tuit de ese día advertía, lluvias intensas continuas durante las próximas 36 horas, alto riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. En Katmandú, un residente compartió datos de su estación meteorológica personal, 310 milímetros de lluvia después de la medianoche. Esta cantidad de lluvia era inaudita, superando cualquier registro previo en la capital. ¿Cómo respondería Nepal ante esta fuerza de la naturaleza sin precedentes? El 28 de septiembre, el valle de Katmandú se encontraba sumergido. Las cifras iniciales eran alarmantes. Se reportaron 87 lamentables pérdidas y 72 personas desaparecidas. Las autoridades desplegaron más de 20 mil efectivos de la Policía de Nepal y la Fuerza Policial Armada para las operaciones de búsqueda y rescate. ¿Serían suficientes estos esfuerzos ante la magnitud del desastre? El portavoz de la Fuerza Policial Armada de Nepal, el subinspector general Kumar Niaupane, confirmó las cifras devastadoras. El valle de Katmandú solo registró 48 lamentables pérdidas. La provincia de Bagmati fue la más afectada con 29 lamentables pérdidas y 39 desaparecidos. ¿Cómo enfrentarían las autoridades esta crisis en rápida escalada? Las operaciones de rescate se intensificaron en todo el país. En Yapa, 325 personas fueron rescatadas de 77 áreas afectadas. En Morang, 176 personas fueron salvadas de 58 ubicaciones. El portavoz de la Fuerza Policial Armada, Shailendra Tapa, informó. Equipos de rescate con lanchas motorizadas han sido desplegados en los distritos del valle de Katmandú. Pero la pregunta persistía, ¿llegarían a tiempo a todas las zonas afectadas? Mientras los rescates continuaban, expertos compartían estrategias cruciales de supervivencia. Un estudio de la Universidad de Washington reveló que moverse a pisos más altos y abrir ventanas aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia durante deslizamientos de tierra. El profesor Joseph Wortmann enfatizó, hay muchas formas simples y de bajo costo para protegerse de los deslizamientos de tierra, que pueden aumentar significativamente sus posibilidades de supervivencia. ¿Podrían estas lecciones salvar vidas en futuros desastres? La magnitud de este desastre llevó a muchos a cuestionar el papel de los cambios en los patrones climáticos globales. La Organización Mundial de la Salud advierte que las alteraciones en el clima están aumentando la frecuencia y severidad de los deslizamientos de tierra. Entre 1998 a 2017, los deslizamientos de tierra cobraron más de 18 mil vidas y afectaron a aproximadamente 4, 8 millones de personas. Nepal, como muchos otros países, enfrenta el desafío de adaptarse a estas nuevas realidades climáticas.